Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Producir más y mejor es posible Vos también podés ser parte de la comunidad de las buenas cosechas Yersanti, buenas cosechas Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado Richiher Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Hoy presentamos WL 622 y WL 1090 Dos variedades superadoras en sanidad y producción forrajera Además de Habextra, la primera alfalfa del mercado argentino Mejorada con biotecnología Somos innovación y calidad Somos WL, somos Alfalfa Pasión Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo espacio forrajero En una línea de tiempo con los temas que venimos tratando Empezamos a usar algunos de los forrajes que probablemente hayamos hecho en enero, febrero Hasta incluso marzo En ese sentido Y ante el panorama que venimos atravesando Lo primero que tenemos que hacer es poder contrastar la cantidad de forraje que tenemos con la demanda Eso es un área lógico Otra de las cosas que tenemos que hacer Que muchas veces nos olvidamos Es contrastar la cantidad de nutrientes De acuerdo a la categoría que necesitamos alimentar Porque muchas veces por categoría no estamos llegando al techo productivo que nos planteamos O por lo menos al promedio productivo que nos planteamos En algunos casos por exceso de fibra En otros casos por defecto de energía, etcétera, etcétera Entonces, si bien parecería que no hace falta analizar el forraje Yo les diría analicemos todos los forrajes Y dejemos todos los forrajes caracterizados y categorizados Por la categoría que lo va a comer De esa manera nos va a facilitar muchísimo el proceso Dentro de la medida que vamos a hacer Tengamos en cuenta de ajustar mucho, sobre todo con los hilos Ajustar mucho el consumo Porque generalmente vamos a trabajar con exceso de materia seca Y además ese exceso de materia seca muchas veces nos puede multiplicar las pérdidas Ojo con esto, tener muy en cuenta el cálculo de pérdidas Que muchas veces no lo hacemos, pero tenemos que hacerlo este año Porque andamos muy ajustados Y mucho más si estamos trabajando con algún sistema de recrías con autoconsumo En ese sentido, hablamos siempre ya sea por silo, ya sea con heno, con lo que sea Limitar el acceso de los animales al forraje Para limitar mucho el porcentaje de pérdidas Cuando nosotros tenemos acceso libre de los animales al forraje Tendemos a multiplicar los porcentajes de pérdidas Y tenemos que tener muchísimo cuidado con eso Sobre todo, como les dije recién Con el tema de los autoconsumos Promediemos y veamos Qué estamos perdiendo quincenalmente En el caso de volumen y nutrientes Anticipémonos la jugada y veamos cuáles van a ser los mejores reemplazos Y siempre hablemos con nuestro equipo de trabajo Y digámosle cuál va a ser el objetivo a cumplir Y cuál va a ser la estrategia trazada Porque evidentemente vamos a tener que andar muchísimo más fino Que en años anteriores En un próximo espacio forrajero vamos a repasar Qué tenemos que hacer en la carga de mixer En la descarga, en los comederos, etc. Para hacer lo más eficiente posible El uso de forrajes en este tipo de campañas Que suelen ser un poquito más demandantes Para repasar lo que veníamos hablando En nuestro canal de YouTube de Campo Directo O en nuestro perfil de Instagram de Espacio Forrajero Como hacemos siempre y nos vemos en nuestra próxima entrega Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Tolvas, autodescargables, vainero Eficiencia, agilidad en cada movimiento Robustez, con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse es posible Peque, Geschichte, agilidad en cada movimiento No, si no, no, no No, no, no Sí, sí Agilidad en cada movimiento No, no, no